¡Hey! ¿Qué tal amigos? Susana Canchera, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y es que ya tuve la fortuna de entrevistar a un jugador español y a un jugador colombiano, pero hoy les traigo una entrevista de un jugador mexicano, campeón en Asia, Oceanía, Nicaragua, México, tercer lugar en el Mundial de Clubes 2014 y subcampeón con tigres en los Libertadores y estoy hablando del jugador Fabricio Tabando. Sí. Hola amigos de Zona Canchera, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a tener nuevamente a un invitado en el canal, esta va a ser la vez de un mexicano y vamos a tener a Fabricio Tabando. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, todo bien? Todo bien, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme y por dejarme estar en tu canal. ¿Te parece si iniciamos un poquito hablando de tu trayectoria para que la gente conozca un poco más de los clubes donde has jugado? Sí, perfecto. Mira, pues yo desde los 12 años me fui con mis papás a Nueva Zelanda, ya estuve tres años. A los 15 me salió la oportunidad de irme a ir al Vicenza Calcho con un entrenador que es conmigo a Zelanda. Y bueno, después de una semana el director deportivo y el entrenador hablaban conmigo y me dijeron que me gustaría que me quedara. Y bueno, ahí es donde mi tapa jugador profesional ya en equipo profesional. Obviamente yo estaba ahí en la primavera que viene el Inter. Y bueno, hay un año en el Mensa Calcho, donde pues logro jugar con equipo, contra equipos importantes como el Milán, la Juve, el Inter, equipos de la zona del norte. Así es como se divide el grupo Primavera allá en Italia. Y bueno, después de un torneo allá, de un equipo de la Serie C, que viene siendo el Pisa. Pero bueno, ahí ya estoy yo con el plantel del primer equipo a los 16 años. Y bueno, la verdad que muy bien. Después de ahí, una temporada de ahí, pasó al Carpi, que también equipo de Serie C, donde pues después de un año ellos logran el ascenso a Serie B. Y bueno, en ambos equipos ya estaba yo en el primer equipo, ¿no? Entonces pues fue una experiencia muy bonita, donde aprendí bastante. Y bueno, después de tres años en Italia, me sale la oportunidad de venir al Santos de México, a la Sub-20, donde pues gracias a Benjamín Galindo me tocaba entrenar bastante en el primer equipo. Y bueno, después de dos años aquí, logro quedar campeón en un año con la Sub-20. Y bueno, aunque no logro debutar, entrenaba bastante con el primer equipo. Y bueno, es por eso que yo hablo con el club, para ver la posibilidad de mi salida o de quedarme más tiempo, ¿no? Pero ya pensando un poquito más en el primer equipo. Al final no se concreta. Y bueno, ahí es donde opto salir y buscar otras oportunidades. Y bueno, es el Oakland, gracias al entrenador que me conocí ya desde hace mucho tiempo, que me da la oportunidad de seguir jugando. Y bueno, después de seis meses logramos ir al Mundial de Clubes, que fue en Marruecos en el 2014. Y bueno, ahí después de ese torneo que quedamos en tercer lugar, ganando la Alpiza Sur por el tercero y cuarto lugar, me salen algunas ofertas aquí en México. Y bueno, al final Tigres fue la opción y es donde llego después del torneo ese del Mundial de Clubes. Y bueno, en Tigres estoy un año y medio. Y bueno, aunque la verdad no tuve mucha participación, porque bueno, había grandes jugadores y todo fue un poco difícil jugar. Pero bueno, siempre estuve en el plantel del primer equipo, entrenando con el primer equipo. Y bueno, después de un año y medio difícil y tratar de... es donde logro regresar otra vez al Oakland, donde paso por tres temporadas allá, donde gracias a Dios nos coronamos en la Liga, en la Copa. Me toca jugar otros dos Mundiales de Clubes en dos países diferentes, en Dubái y en Japón. Luego nos tocan torneos en Asia, en Hong Kong, en China, contra equipos grandes de China, de Japón, de Correa. Y bueno, ahí es donde me toca jugar contra superestrellas, como Fernando Torres, Iniesta, David Villa, Mara Infelaini, Graziano Pelé, varios. Así que fue una oportunidad muy bonita de poder jugar en esos torneos. Y bueno, después de tres años allá opté por buscar nuevos retos, unas nuevas ligas, conocer nuevos países. Y bueno, me sale la oportunidad de ir al Coras de Tepic, de la Liga Premier. Y bueno, después de cinco meses haciendo bien las cosas, me sale lo que yo andaba, a buscar conocer a un nuevo lugar, un nuevo país. Y bueno, me voy a Nicaragua, al Real Estelí. Gracias a Dios quedo campeón allá. Y bueno, ahora aquí en México, buscando una oportunidad. Y bueno, lo que aparenta ser este, me voy a ir al Halcones de Zapopas, ¿no? Donde empieza una nueva liga, para ver cómo está y probar esta nueva oportunidad que se me presenta. Ah, pues muy bien, mía. De hecho, yo soy de acá de Guadalajara, pues Halcones va a estar básicamente aquí en esta ciudad. Sí. Y bueno, para platicar un poquito más, ¿cómo fue tu experiencia en el Mundial de Clubes? Porque recordemos que el Auckland, pues tuvo, como tú dices, un Mundial de Clubes muy bueno, dejando a Cruz Azul en cuarto lugar, ganándole para ser el tercer lugar. ¿Cómo fue tu experiencia jugando con jugadores de esta talla que asisten al Mundial de Clubes? Bueno, fue algo muy lindo, ¿no? Nosotros ya nos habíamos preparado bastante para esa comunidad de clubes y bueno, nuestra meta era llevar partido a partido, ¿no? Poder ganar nuestro primer partido, que al final lo logramos. Y bueno, era llevar partido a partido. Después nos tocó jugar contra el campeón de África, que era un equipo argelino, el Alcetif. Y bueno, gracias a Dios también se nos dio la victoria y avanzamos a semifinal contra el San Lorenzo, ¿no? Yo recuerdo haber hablado con varios jugadores del Real Madrid y del San Lorenzo y nos dijeron que, bueno, éramos para que ganáramos ese partido, ¿no? Pero bueno, al final no se dio. Perdimos en tiempo extra 2 a 1. Y bueno, eso nos toca que disputáramos el tercer lugar contra el Cruz Azul. Y bueno, después de haber hecho un excelente partido contra ellos, nos vamos a tanda de penales. Y bueno, gracias a Dios también se nos da la victoria. Y logramos quedarnos con el tercer lugar, ¿no? Que fue algo muy bonito e histórico para el club allá. Y bueno, siempre es algo lindo, ¿no? Poder subir al podio y poder llevarse una medalla, y más en un torneo tan importante como ese. Y bueno, compartir este podio con grandes estrellas, ¿no? Como fueron las del Real Madrid y San Lorenzo. Y bueno, nos tocó esa suerte. Y gracias a todo el esfuerzo del equipo, logramos quedarnos con el tercer lugar. Sí, porque has hecho historia allá en Nueva Zelanda. Según tengo entendido, el Auckland ha sido el único equipo, ¿no? En quedar en tercer lugar en un mundial de clubes. Sí, han quedado en quinto, en cuarto, no me acuerdo. Pero sí, nada más una vez han quedado en tercer lugar. Y bueno, fue esa época del 2014 que me tocó estar. Así que, la verdad, muy contento de poder haber estado en esa época. Te voy a hacer una pregunta que a mí, la verdad, me da bastante morbo. Como dices, estuviste en Tigres. En ese Tigres, cuando llega las superestrellas de Gignac y demás, ¿cómo es entrenar con el Tuca? Porque bueno, sabemos que el Tuca se han filtrado algunos videos de que sus entrenamientos son un poquito estresantes para los jugadores. ¿Cómo fue para ti entrenar con él? No, la verdad que fue algo muy bonito. Fue una experiencia inolvidable. No nada más estar entrando con el Tuca, sino con muchos jugadores que han estado en selecciones mayores de países muy importantes, ¿no? Creo que ahí aprendí bastante. Y bueno, esa era mi meta día a día, ¿no? Aprender de ellos y tratar de seguir mejorando. Y respecto al Tuca, bueno, la verdad que es un excelente entrenador. Y bueno, obviamente, si él no veía que estaba listo para poder jugar y eso, bueno, él sabrá por qué. Y la verdad, yo respetaba mucho su decisión. Solamente seguir trabajando y tratar de seguirlo para mí, para poder aportar a mis compañeros lo máximo que se pudiera. Recuerdo que en esa época logramos quedar en el segundo lugar de la Copa Libertadores. Quedamos campeones después de la Liga. Así que la verdad, teníamos un gran plantel. Y bueno, lo siguen teniendo, ¿no? Porque siguen quedando campeones cada año. Así que, bueno, la verdad que aprendí bastante de mi etapa ya. Fabrizio, has sido campeón en Asia, en Oceanía, en Nicaragua, en México, subcampeón de la Libertadores. ¿Cuál de todos estos logros es el que más recuerda? Digo, yo sé que todos son muy importantes para un jugador, pero ¿cuál es el que tú dices, bueno, me quedo con esta experiencia porque me gustó bastante el torneo o por cualquier cosa? Bueno, creo que al final todas son importantes, ¿no? Todos son logros muy bonitos y, bueno, para escoger una sí es difícil, pero creo que la verdad en todos los torneos que, gracias a Dios, he ganado, hemos sufrido y, bueno, gracias a Dios también hemos tenido un equipo bastante fuerte y unido para poder salir de todas esas dificultades. Así que, bueno, la verdad, para escoger uno va a ser muy difícil, pero creo que todas han sido muy importantes y muy bonitas, ¿no? Al final del día lo que uno quiere y el objetivo de cada equipo es poder quedar campeón en cada torneo que compiten. Así que, bueno, gracias a Dios a mí se me ha tocado y me ha tocado ser campeón en todos lados a los que he ido. Así que, la verdad, pues muy contento y espero y esos logros continúen, ¿no? En los siguientes equipos donde esté. ¿Tú cómo te defines como jugador? Digo, siempre es bueno saber cuáles son las virtudes de un jugador. Sí, no, a mí me gusta mucho el estilo del Barça, el estilo de Pep Guardiola. Así que me gusta mucho jugar a uno, dos, dos, mantener la posición de balón. Y, bueno, si la oportunidad se me presenta, también creo que tengo un buen dribbling para poderme llevar al rival y un buen disparo desde fuera del área, ¿no? Que he metido varios goles desde afuera del área. Así que es algo que practico mucho y entreno bastante para poder meter goles de esa forma, ¿no? Así que, pero bueno, si veo a un compañero libre y con la oportunidad de meter gol, tampoco no soy egoísta y me gusta asistir a mis compañeros. Tío, porque también hay que mencionar que eres ambidiestro, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, eso es una ventaja enorme ahorita en el fútbol moderno, eso hace un jugador único. Sí. Sí, no, bueno, siempre. Sí. De las tres nacionalidades que tienes, porque, bueno, para recordar a la gente, eres México, Italiano, Nostelandés, ¿no? Sí, correcto, correcto. De las tres nacionalidades que tienes, ¿cuál es la que más llegas en tu corazón? La que dices, bueno, las tres han sido parte fundamental de lo que eres tú como jugador, tanto por la nacionalidad mexicana, Nueva Zelanda, porque, bueno, te dio la experiencia de tener cosas muy bonitas en el fútbol, Italia que iniciaste. ¿Cuál es la que tú dices, bueno, esta la siento un poquito más en mi corazón? Bueno, es difícil, ¿no? O sea, yo creo que todas al final del día, ¿no? Porque, bueno, gracias a tener esas tres nacionalidades se me ha facilitado mucho, bueno, como ser mexicano, poder jugar aquí en México y se me han abierto muchas puertas aquí en México, ¿no? De poder venir y estar acá y poder jugar aquí en México y en grandes clubes, ¿no? En Italia, pues, mis abuelos son italianos, así que siempre tengo un cariño muy grande por Italia y, bueno, también gracias a tener el pasaporte pues se me abrió esa oportunidad de poder jugar en Italia mucho más fácil. Y, bueno, ahora con el pasaporte neozelandés, la federación y la selección me ayudaron bastante en ese proceso, así que la idea de ellos es de que pueda jugar algún día con la selección de Nueva Zelanda. El entrenador me tiene contemplado y, bueno, lo único que estamos esperando es un papel de aprobación de la FIFA para que pueda ser convocado. Y, bueno, de las veces que he hablado con el entrenador, él está muy entusiasmado de poderme convocar, así que, la verdad, muy ilusionado también por esa oportunidad que me están dando y, o sea, que para, pues, decir una es muy difícil, ¿no? Creo que las tres siempre las tendré muy cerca y, bueno, las tres nacionalidades me han dado muchas cosas, así que es algo muy bueno de tener. Sí, es un complemento de todo, ¿no? A fin de cuentas, es parte de tu carrera futbolística. Claro. Este, Fabrizio, último, bueno, yo creo que ya mucha gente en México sabe que fuiste campeón en Nicaragua. ¿Cómo es tu experiencia de llegar de una liga como eres la de Nueva Zelanda, de jugar en Italia, de jugar en México, a llegar a la liga de Nicaragua? Y más con el hecho de que se vino la pandemia y que se complicó un poquito la situación. Sí, no, fue algo difícil. Allá los campos, la verdad, que son un poco diferentes a los que yo venía acostumbrado. Hay campos naturales donde la verdad no están tan buenos y la pelota no rueda como rueda en un campo de Nueva Zelanda, de México, en Italia. Pero, bueno, fueron circunstancias a las cuales me tuve que ir adaptando y gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico me ayudaron bastante para que me fuera adaptando cada día más rápido y mejor. Y, bueno, después de siete, ocho jornadas nos dijeron que estaba eso de la pandemia. Así que empezaron a cerrar los estadios y a jugarse a puerta cerrada. Y, bueno, fue algo complicado, ¿no? Porque teníamos entendido que si nosotros hacíamos el viaje, todos los días antes de que empezara el partido se reunían los directivos con los de la federación para ver si sí o no se jugaba el partido, ¿no? Entonces, era algo de incertidumbre de si sí o no se iba a jugar el partido, si valía la pena hacer el viaje. Y, bueno, al final de eso, tanto esfuerzo y sacrificio, tanto entrenamiento, tanto tiempo de estar nosotros resguardados en casa porque, bueno, prácticamente no salíamos para nada más que para ir a entrenar y al súper, etcétera. Pues nos reencompensó con el título, ¿no? Creo que como el cuerpo técnico, el club y nosotros como jugadores hicimos nuestro mayor esfuerzo y al final cumplimos el objetivo que nos propusimos al principio de la temporada, que era poder quedar campeones y, bueno, no fue nada fácil, pero creo que al final, gracias a todos, se logró ese objetivo. Y no compartiste solo ese logro, ¿no? Porque tengo entendido que también llegaste al Real Estelí, que es uno de los clubes más grandes de Nicaragua, pero, bueno, llegaste cobijado por varios mexicanos que estaban en ese club, ¿no? Sí, bueno, con el único otro mexicano que estaba era Taufik, Taufik Huarchi y, bueno, eso también me ayudó bastante, ¿no? A que él llegara junto conmigo y, bueno, hicimos que las cosas también fueran un poquito más fáciles, ¿no? Sí, también tengo entendido que el capitán del Real Estelí es México-Nicaragüense, ¿no? Según... Sí, bueno, ajá, sí, él lleva ya 10 años viviendo allá, lleva ya 10 años jugando en el Real Estelí, así que, este, bueno, también al Meño Rosas, este, cómo no, es darle las gracias y, bueno, él también fue parte fundamental para que las cosas se nos facilitaran no nada más a mí, sino a Taufik también. Sí, porque, bueno, como te comenté, llegabas de una liga, pues, un poco más, digo, sé que a lo mejor el término no es el adecuado, pero un poco más elitista y llegas a una liga que es un poco más física, ¿no? Sí, claro, allá era mucho, este, balón directo, jugar, este, por arriba, por lo mismo en los campos que algunos no eran tan buenos, pues, a eso se prestaba, ¿no? El fútbol allá y, bueno, como te digo, pues, como me acabo de describir como jugador, esa no es, no es, este, no es mi estilo, así que, este, también fue un poco difícil adaptarse a ese estilo, pero, bueno, al final del día, uno como jugador tiene que adaptarse a las diferentes circunstancias y creo que al final lo hice de la mejor manera y, bueno, concluimos, la liga con el campeonato, así que fue algo muy importante. Sí, bueno, se podría decir que fueron de los mexicanos que salieron campeones durante esta pandemia y, pues, no, no es cualquier, este, es un logro muy importante. Fabricio, para que la gente conozca un poquito más de ti, este, ¿a qué equipo de aquí de México le va? Bueno, desde niño, desde que vivía yo acá, siempre le he ido, este, al Atlas y, bueno, es algo por, pues, no sé, pero siempre, desde niño le he ido al Atlas. Sí, como dicen todos los aficionados de Atlas, y te explico, no lo entenderías, ¿verdad? Sí, al Atlas, desde niño, así que, este, y ahora, bueno, si me toca estar allá en Guadalajara, va a ser algo, algo bonito, poder, este, si es que se abren las entradas y todo, poder ir a, de vez en cuando, un partido, o lo que sea. También, este, comentarte, ¿cuál es tu género de música favorito? ¿Cuál es el, porque todos los jugadores tienen, pues, ya muy como, esta, parte de llegar a los partidos con su música, que dicen, bueno, con esta, la voy a romper directamente. No, yo, yo la verdad, no tengo, en mi teléfono no tengo nada de música, yo la verdad, escucho lo que vayan poniendo ahí, este, mis compañeros, obviamente, en todos los equipos que he estado, siempre hay dos o tres que, que se rolan el speaker, así que, lo que ellos escuchen, lo que ellos creen que, va a ser lo bueno, y lo que nos va a dar, este, para poder, este, salir y, la victoria, se lo dejo a ellos, ¿no? Pero, si, si me van a escoger, obviamente, sería un poco más el, el reggaetón, pero, bueno, la verdad que escucho de, de todo, este, no tengo problemas de, de nada, así que, como te digo, no tengo música, yo en mi teléfono, y escucho lo que, lo que mis compañeros ponen. Perfecto. Espérame, Fabrício. Bueno, y también nos comentas, que ya, estás en trámites, para representar a Nueva Zelanda, entonces, yo creo que te vamos a ver pronto, ya, vistiendo la camiseta de Nueva Zelanda, ¿no? Sí, bueno, primero, realmente Dios, este, se pueda dar ese papel, obviamente, estamos esperando un papel, de un permiso de la FIFA, para que, este, pueda ser convocado, y bueno, de las pláticas que he tenido con el entrenador, han sido bastante positivas, y él tiene intenciones de convocarme, llamarme, y obviamente, pues, yo demostrar, En esa convocatoria, de que merezco, un lugar en los 23, así que, así que, bueno, esperemos, y se me presente esa oportunidad, y, y, bueno, me estoy preparando de la mejor manera, para poder, este, aprovecharla, y quedarme, y quedarme en esos 23, ¿no? Y, bueno, de ahí en adelante, seguir siendo convocado, y poder llegar a ir a un mundial, con la selección de Nueva Zelanda, sería algo, algo muy bonito. Ya, para que la gente terminar, y que la gente conozca un poquito más, ¿cuáles son los jugadores, este, que tú dices, estos son mi modelo a seguir, o este es mi jugador favorito, o para mí, este es el mejor del mundo? Bueno, la verdad, tengo varios, este, me gusta mucho, para mí, el mejor jugador del mundo, es este, perdón, es este, Leo Messi, ¿no? Lo que hace Leo Messi, es, es algo de otro mundo, pero, bueno, este, el sacrificio de Cristiano Ronaldo, se admira bastante, y, este, lo que es mi Cristiano, mi nieta, este, Kíven De Bruyne, en mi posición, me gusta bastante, me gusta bastante ver al Manchester City, al Barcelona, a, a, a este, a equipos como esos, ¿no? Que, que les guste ese estilo de juego, al Bayern Munich, y, 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 bueno, este, ahora sí, todos los jugadores, viendo cada partido, te das cuenta de que, este, hay mucho talento, y, jugadores bastante buenos, por el mundo. Mira, ya, te digo, para terminar, Fabricio, tuviste la oportunidad de irte a México, de triunfar en Italia, después de ir a Nueva Zelanda, y de volver a triunfar, regresar a México, y también hacerlo bien, en Nicaragua, bien, ¿qué consejo le podrías dar a los muchachos? Que, bueno, sabemos que el fútbol mexicano es muy competido, y que tú decidiste romper las fronteras para salir y buscar tus sueños. Sí, bueno, que, este, obviamente, si las, si las oportunidades se les presenta, y la, y las condiciones son buenas, este, que, que salgan también a conocer el mundo, no nada más es, ¿no? Creo que, eh, hay muchos lugares en el mundo donde se está jugando bastante bien el fútbol, y, bueno, donde se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Creo que al final hay que aprovechar un poquito también la, la oportunidad que se nos está dando, que es jugar al fútbol, y, y este, y bueno, si salen oportunidades fuera de México, sería algo, bueno, es algo muy lindo, ¿no? Poder conocer nuevos lugares, nuevas ligas, ver cómo se vive en diferentes países, y, bueno, es lo que a mí me, me ha tocado, y gracias a Dios estoy muy agradecido, y, este, y por todas esas experiencias, ¿no? que he vivido, y de haber conocido diferentes países y lugares, así que, este, pues nada, que, que se animen a tomar esa, esa decisión, obviamente, pues, este, si, si las propuestas son buenas y todo, ¿no? es algo muy lindo poder viajar y conocer nuevos lugares, y más si es haciendo lo que, lo que amamos, ¿no? Que es jugando al fútbol. Bueno, pues así será Fabricio, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, este, te deseamos lo mejor en tu carrera, después ojalá tengamos una, un poco de hacernos un tiempo para tener una charla de la Liga de Balompié Mexicano, que como me comentas parece ser que va a ser tu siguiente destino, ¿no? Sí, perfecto, claro que sí, con mucho gusto, ya si quieres, este, estando, si se da todo bien, ahí en Guadalajara, o, o ya tú me dirás cómo, pero sí, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias Fabricio, te deseamos lo mejor en tu carrera, y que sigan viniendo los logros. Muchas gracias, igualmente, mucho éxito, y un abrazo, bendiciones a todos. Gracias. Agradecerle a Fabricio por haber aceptado la invitación para salir en el canal, y desearles el mejor de los éxitos en nuestra nueva etapa que va a tener con los halcones de Zapopan de la Liga de Balompié Mexicano, por aquí abajito les voy a dejar sus redes sociales y las mías por si les gustan ir a seguirnos, y si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, y sin más que decir, abrazo de nuevo y que estén súper bien.